el 51% de los casos acreditados. En este orden de ideas, en 2012, el Congreso del Estado creó la Comisión de la Verdad para investigar prioritariamente hechos relacionados con desaparición forzada, ejecución arbitraria, tortura, trato cruel e inhumano y o degradante y detención arbitraria acontecido durante la llamada Guerra Sucia, y en cuyo informe final concluyó hechos y afectaciones ocurridas en dicho periodo. Mi reconocimiento a los excomisionados, particularmente a Pilar Moniega García y a Nicoménez Fuentes García. También quiero aprovechar este momento para reconocer también el trabajo de la Asociación Civil Guerrero Es Primero, quien en los últimos años ha venido realizando una labor de acompañamiento a las víctimas de violaciones graves a derechos humanos e impulsar el desarrollo y el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, y que a su interior ha creado un comité de seguimiento. Posterior a la creación de la Comisión de la Verdad, en el informe especial sobre desaparición de personas y fosas clandestinas en México, realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y dado a conocer a la opinión pública en abril de 2017, en el apartado de conclusiones y recomendaciones se señaló la necesidad de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas implementara un plan especial de reparación del daño en sus dimensiones individual y colectiva.